Hola, buenos días a todos. Hola, buenos días a todos. Hoy es Gustavo Moreno Morales. Se bienvenido a un nuevo video de Göttingen hoy con Gustavo. Hoy en este video estoy en la Kirche de Johannis. Es una buena Kirche. La cancha del Miteal. Es una buena tienda. Es una buena tienda. Es una buena tienda. El pueblo de Göttingen Y de este capital se encuentran en las medidas. Y estas medidas se han utilizado por otras pidas que también se han utilizado para hacer proyectos. Por ejemplo, el proyecto de la mujer de la mujer de la mujer de la mujer, de la mujer de la mujer. O también el proyecto de la mujer de la mujer de la mujer. Este es el stand de la historia. Eso es lo que también es porque es una cosa tolla. Pero queremos que también se fortsúmen. Nos queremos hacer nuevos pasos, nos vamos a un mis en la discusión de la ciudad. Nos queremos agregarnos para las personas que no están tan bien en el mundo. Nos queremos hacer algo para estas personas. Nos queremos conectar a las empresas, a las iglesias, a las iglesias, a las iglesias. Es que me parece muy interesante, que el señor Johannes no tenía ningún problema. Ah, ¿y necesitas también 40 Klappstühle para el Orchester? Claro, eso es es un complicado. Es algo que son muy bueno, que se sienten en la ciudad. ¿Y hoy, qué erleben nosotros hoy aquí? ¿Para? ¿Qué erleben nosotros hoy aquí? ¿Qué ocurre hoy aquí? ¿Qué ocurre hoy aquí? Un maravilloso de la mañana, un café de la mañana, un día de mañana, un día de mañana. Ahora, el 10 de la mañana. Y hay que verlo aquí, solo se sentir, como bien la situación está. Y muchos, con los que habéis hablado, dicen, no ir a los altos lugares, donde siempre hay que irse a la mañana. Y intenta siempre hacer esto hoy aquí. Es es muy bueno. Gracias. Yo, 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 Marion. El señor Lieske, lo has dicho, tú también eres un parte de la Fuerza 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 de la Fuerza. Sie ist eine junge Kurdin, und wir sind seit 14 Jahren zusammen. Wir haben jetzt sehr viel gemeinsam geteilt. Also, ich bekam sie mit 14 und jetzt ist sie 28, also eine junge Frau. Und sehr gestanden, sehr erfolgreich im Leben, hat hier auch einen Job, einen guten Job hier in Göttingen. se sienta bien y estamos ahora mismo en contacto, pero ahora mismo en Augenbrae. Entonces, nosotros somos ahora muy bien, desarrollados en contacto. No hay problema, que no nos preocupen. Y nosotros también vamos a seguir. ¿Y cómo fue el principio? ¿Cómo fue el principio? ¿Cómo fue el principio? ¿Cómo fue el principio, cuando ella era un niño? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. 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 Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí. Sí, sí. Sí, sí. 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 Sí.